Hola, la investigación que describiré a continuación lleva por título respuesta celular a intervenciones dietéticas en esteatosis hepática. Todos hemos escuchado de alguna manera que la estetosis hepática es la enfermedad que afecta a la mayoría de la población. ¿Por qué razón? Porque esto está asociado directamente con la obesidad, la hipertensión y sobre todo algunos aspectos de deterioro en la regulación metabólica de nuestras células. Actualmente la mayoría de la población cuenta con selección de diferentes alimentos pensando que estos alimentos pueden dar lugar a una mejora en esta condición de salud. Sin embargo, la mayoría son sometidos a diversos productos que no necesariamente se conoce cuál es el efecto que tendrán en las células. Por esta razón es importante estudiar los alimentos, pero no solo los alimentos, sino los componentes y aquellos elementos que actúan como antioxidantes, fitoquímicos, además de los nutrimentos como hidratos de carbono, proteínas y grasas. Este estudio es una investigación básica de laboratorio donde podemos observar a partir de la inclusión de alimentos como chía, como nopal y como níspero, que es un fruto regional, cómo estos actúan, pueden actuar en las células como elementos reguladores y de expresión. Creemos que estos alimentos que son comunes en nuestra alimentación diaria en la población mexicana pueden dar lugar a mejorar la condición de nuestras células y por lo tanto disminuir esta condición tan importante de obesidad y sobre todo disminuir esa cantidad importante de grasa que se encuentran los hepatocitos o las células del hígado. Esto es como resultado de algunas actividades realizadas en la comunidad que nos han permitido identificar que al tener una alimentación rica en fibra, sobre todo de productos de origen vegetal en cuestión de alimentación, la población puede modificar perfectamente su peso, su índice de masa corporal e inclusive su perfil de lípidos. La literatura describe que hay diversidad de estudios en relación a este tema pero como en este estudio tratamos de que la población pueda considerar estos elementos como base para su alimentación diaria debido a que son de bajo costo, debido a que esto puede dar lugar a una mejora en su condición de salud en general y favorecer que pueda disminuir ese incremento de grasa en este órgano tan importante para nuestro cuerpo como es el hígado. ¿Cuáles son las conclusiones de este estudio que tenemos previamente? Pues es que la población ha modificado sus cifras de manera importante en transcurso en el transcurso de tres meses y creemos que este nuevo este nuevo estudio dará aportes importantes para mantener una regulación en la respuesta celular de nuestro organismo y además disminuir esa condición de esteatosis hepática. Bueno vamos a invitar posteriormente a algunos voluntarios también para que puedan participar en la segunda etapa de este estudio. Agradecemos a todos aquellos que han participado en esta etapa previa para conocer cuáles son las modificaciones desde el punto de vista de glicemia, perfil de lípidos, índice de masa corporal y sabemos que de 30 pacientes de este estudio pues por lo menos tuvimos el 50% de las personas que fueron tomando en cuenta cada una de las enseñanzas además de la dieta, de la activación física, de la orientación alimentaria que se incorporaron pues pudimos ver de una manera comunitaria la modificación. Ahora la siguiente etapa de este estudio corresponde a esta actividad donde podremos observar cuáles son las modificaciones que ocurren en nuestras células para poder modificar nuestras condiciones de riesgo. Son estudios básicos y por lo tanto creemos que será esencial para el desarrollo de estudios posteriores en nutrición y conocer que las intervenciones dietéticas pueden ser importantes en nuestra en nuestro desarrollo de salud pero además que esas intervenciones dietéticas tenemos que conocer los elementos, esos componentes básicos que pueden dar lugar a salud. Agradecemos en este momento la participación de cada una de las personas, de los sujetos que han colaborado y pues agradecemos también la oportunidad para compartir esta experiencia de una manera general en este foro. Muchas gracias.